Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios ¡Gracias! Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que Gaby no pregunte a la señora ¡Que llueva! Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo ¡Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez! ¡Que bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!